gris gays en vaya a la vez muy bien chicos como estamos bienvenidos en un nuevo capítulo más de gta san andreas capítulo número 7 continuamos en el capítulo anterior bueno si ven que estamos aquí en burger shop es porque vamos a la misión de out y look vida en la playa chicos aquí vamos a tomear más unos concha de su madre más a bailar no como putas vamos a reaccionar a esto hace mucho tiempo que no reacciona ok esto web estos huevones quieren hacerse un tonazo en la playa para que este huevón de hoy y lo que habla este huevón como baila este concha de su madre o este negro de mierda no hay puta madre no debió decir eso bueno ya me calmo bueno la mierda ya sé bueno chicos les resumo la misión de qué mierda trata esto bueno es en sí es sencillo de verdad aunque no lo crean out y look lo que quiere hacer es hacer su concierto y para eso van a necesitar equipos de radio y lo que me acaba de decir es que bueno en este lugar o sea en la playa que hay una pequeña fiesta en el cual le vamos a robar todo muere puta mi hija este ese es un negro loco de mierda que estoy loco donde loco y loco ahorita como mi caca vamos a entrar a la playa chicos bueno y este espacio mientras voy bailando chicos voy a dejar este espacio para los comentarios y que bueno no voy a hablar mientras estoy bailando ahorita sí pues no obviamente aquí chicos podemos ver aquí a la gente hueviando en la playa que rico no miran bien los chicos están ahí tranquilitos echaditos que rico que me 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 este huevón ya que baila saber oco que concha no hay que rico me vean ay perdón esta conjuga también este locurco curco vean también bueno ya la mierda vamos a bailar chicos y quiero bailar al rapido rapido que os meten mi salsa mi perreito como dulzura baila pesamba vamos al toque 5 de la mañana a ver a ver bueno chicos ahora si este espacio es para los comentarios y que me cayó tenemos que tener dos mil quinientos puntos así no voy a los comentarios el primer comentario es de un usuario rando el cual nos comenta excelente vídeo carnal y de verdad gracias usuario rando por siempre comentar en todos los vídeos te mando un saludo y como siempre muchísimas gracias por comentar en cada vídeo también nos comenta mi causa de ambas eso cuando se acabe la serie hay que hacer el aster es del hotel jefferson para que se clase en la pcsj le dio un paro hoy se escribió desde 2012 14 de verdad es muy antigua te mando un saludo de eso muchísimas gracias por comentar y así continuamos pico ya lo vamos a lograr y listo bueno ya tenemos los dos mil quinientos puntos este hueón desejo también me da risa como vaya bueno aquí ya podemos perder pero hay que intentar vamos a jota miren miren como ve el culo se jota que rico a chicos creo que lo voy a cambiar de ropa disculpen si es que no le dito mucho a mi cj perdón de verdad no tengo tiempo pero bueno haré lo que se pueda ok y acá chicos le vamos a robar déjame que te llevo que bebé ya acá está sama le vamos a robar el carro chau negra esto huevones tienen fierro me había olvidado decirles pero bueno chicos ya acabó el tono ya son las 8 de la mañana puta madre que feo tono un carro pn bueno vamos a volverla el carrito a un chilo y cortamos gente así que bueno nos vemos a un chilo y listo chicos sacamos la misión así que nos vemos con big smoke para hacer la siguiente misión listo chicos el lado equivocado de los camiones esa es la misión del día que tiene ese pendejo de mierda big smoke ayuda pe de gordo con chacuma miren esta parte chicos y voy a estar trabajando con tempen por qué está en el en el esto o sea en el garaje y chicos ya chicos estamos en la legendaria misión sigue el tren se jota no puedo hablar porque no soy un gordo panzón de mierda encima negro lamentablemente no soy pero bueno hay que hacer esta misión y creo que esta misión era matar vao si no sí 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 vamos a escuchar la misión a la mierda chicos estos mexicanos se van arriba del tren y me de entrar van arriba como como gaviota como paloma yo bueno ahora sí chicos nos concentramos esta misión es complicada de verdad les digo es muy complicada vamos a hacer que big smoke dispara este gordo panzón de mierda gordo dispara este gordo y a mi amigo ala 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 porque chicos es una falta de 12 no gordo gordo sube gordo maybo y ahora sí ahora sí ala ala mia tota que vuela no entiendo nada bueno chicos ahora sí voy a tratar de hacerlo a la primera va a ser muy complicado les voy a ser sincero Pero hay que trazar, gente Big Smoke, Big Smoke Tengo que nivelar bien Dispara, gordo conchudo Gordo de mierda Miren este pendejo Hoy no muere, bien mismo Mierda Puta madre Dale Uy, uy, uy Se resbaló este cojudo Mata al otro, mata al otro, Big Smoke A ver, estoy escuchando como le cae la bala Mierda, mierda Mata madre, gordo Ya, acá lo cago, acá lo cago Vete, gordo De verdad, Big Smoke es bien gordo No, no, no Con él no se puede manejar una puta Pesa más ese pantón de mierda Cuidado, conchudo, madre Y acá lo cagamos, chicos Le saltamos encima Bien, bien, bien Gordo, tranquilo Uy, uy, chicos, chicos Puta madre Uy Dispara, gordo Puta madre, gordo Pansón Bien Ahora como bajo Big Smoke, permiso Big Smoke Gordo Baja Ay, ay No Bueno Estamos bien Y así es, chicos Como acabamos La misión Entre comillas Difícil, se podría decir Bueno, no sé Pero bueno Vamos a dejar a Big Smoke En su casa Así que les dejo Un poquito de camino Y con la música de fondo Este gordo es un pendejo Pero bueno, chicos Ahora sí Hago un corte Y como siempre Ya dejamos al gordito Y nos despedimos del video, gente Listo, gente Ya está ¿Qué dices? Este gordo No quiero que eso Be careful Be careful Bueno, chicos Ahora sí, gente Me despido De verdad Muchísimas gracias No me despido Antes de matar esto Reconchado Ahora sí, gente De verdad Muchísimas gracias Hoy De verdad Gracias por ver el video Hasta aquí Me despido Muchísimas gracias Chao